Miembros del Grupo Municipal Socialista han realizado esta mañana una visita a la barriada de San José Artesano, donde su asociación de vecinos les ha hecho llegar algunas de sus quejas en relación a la obra recién concluida en la Avenida España y su entorno. Algunos de los aspectos denunciados se encuentran en la pérdida de aparcamientos que cifran en un centenar deficiencias en la obra, la creación de obstáculos para personas con movilidad reducida o la falta de sujeción en árboles y en bancos. La portavoz socialista y también parlamentaria andaluza Rocío Arrabal ha expresado su compromiso de llevar al Parlamento la situación de los vecinos de las calles Mónaco e Italia, que además de la pérdida de alumbrado, sufren la presencia de una escombrera con restos de la obra. Los vecinos de la calle Mónaco, totalmente indefensos, a oscuras y sin tener posibilidades absolutamente de nada. Es un tema porque es una zona que pertenece a la Junta de Andalucía, que me he comprometido con la directiva de la asociación de vecinos a llevarla al Parlamento. La asociación de vecinos ha subrayado el compromiso municipal para encontrar una solución a este problema. Los vecinos de la calle Mónaco. Me comentó el concejal de participación ciudadana que tenía el compromiso de reunir ayuntamientos a Abra y a los vecinos en una reunión que esperemos que se haga en un corto plazo de tiempo. Arrabal ha denunciado también la situación de insalubridad del solar en el que se proyecta el centro de salud, así como del entorno del IES Levante, aspecto que también avanza que llevará al Parlamento andaluz.